Esto se compuso Super G La china que yo tenía se fue pa' la capital De nada valió quererla pues no quiso regresar La china que yo tenía se fue pa' la capital De nada valió quererla pues no quiso regresar Se fue a pasar unos días y es que donde un familiar Pero también a mi china se la tragó la ciudad Se fue a pasar unos días y es que donde un familiar Pero también a mi china se la tragó la ciudad La vi por última vez la noche de navidad Me dijo que el 27 se iba para Bogotá La vi por última vez la noche de navidad Me dijo que el 27 se iba para Bogotá Pensé yo pa' mis adentros esta no va a regresar Porque es lo que pasa siempre con todas las que se van Pensé yo pa' mis adentros esta no va a regresar Porque es lo que pasa siempre con todas las que se van ¡Ay, Juelita! ¡Ay, Juelita! Dejo la vaca y el burro, la vereda y el maizal Dejo también mi cariño por quedarse en Bogotá Dejo la vaca y el burro, la vereda y el maizal Dejo también mi cariño por quedarse en Bogotá Me imagino yo a mi china lo mucho que irá a cambiar Porque también yo lo he visto cuando vuelven por acá Me imagino yo a mi china lo mucho que irá a cambiar Porque también yo lo he visto cuando vuelven por acá Se pintan de arriba abajo y se ponen no sé qué más Cambiando de caminado y hasta la forma de hablar Se pintan de arriba abajo y se ponen no sé qué más Cambiando de caminado y hasta la forma de hablar Me imagino yo a mi china preguntando qué será Eso que llaman la arepa, masa, morra y revanca Me imagino yo a mi china preguntando qué será Eso que llaman la arepa, masa, morra y revanca Me imagino yo a mi china preguntando qué será Eso que llaman la arepa, masa, morra y revanca